esta misma semana. Muchos temas esta semana en el Congreso Nacional. Vamos a empezar por la posibilidad que se está barajando de solicitar una extensión a la actual legislatura, algo que obviamente se haría para intentar lograr los votos para el tema del juicio político a la Cámara de Cuentas. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. Y tenemos también una seria discusión que es que estamos valorando la posibilidad o no de que extendamos el plazo de entrada en vigor de esta importante legislación en virtud de que el país tiene que estar debidamente preparado para poder aplicar un instrumento tan importante. Bueno, efectivamente, la legislatura termina el próximo miércoles 26 y se supone que lunes o martes entonces someterán la solicitud de extender esta legislatura. Eso puede tener varios propósitos. Uno de ellos es intentar la votación para el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, pero para eso tendrían que conquistar los votos de varios legisladores, de varios diputados específicamente del PLD y de la Fuerza del Pueblo, porque eso necesita dos terceras partes. Y como entre los morados y los verdes tienen más de una tercera parte, entonces se supone que es imposible para el PRM pasar el juicio político a la Cámara de Cuentas. A menos que brinquen la tablita unos cuantos de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Lo que pasa es que no son pocos los que necesitan. Necesitan 29 más. O sea, parte de la bancada del PRM necesitan 29 más. Así que está complicado realmente que consigan los votos, pero hemos visto pasar de todo. Bueno, entre los proyectos que se pudieran tratar en caso de que se logre esa extensión figura el Código Penal, nada menos. Y hay otros como la ley de agua, la de inquilinato, la de extinción de dominio, que es la que permite la incautación de bienes adquiridos como producto del crimen organizado. Pero estamos claros que el objetivo principal es lo de la Cámara de Cuentas. Ese es el tema. Exactamente. Entonces, a propósito de eso, la Procuraduría General de la República archivó la denuncia que por acoso sexual presentaron dos empleadas de la Cámara, Bella Maciel García y Virginia Ofelia Correa Jiménez, contra el presidente de ese organismo, Janel Ramírez. Los procuradores adjuntos que investigaron la denuncia de las dos empleadas señalaron que aunque el presidente... Bueno, es bueno identificar a los dos procuradores que hicieron la investigación, Isis de la Cruz y Fernando Quesada. Ellos señalaron que aunque el presidente de la Cámara de Cuentas incurrió en una serie de actos impropios hacia las dos querellantes, no configuran el delito de acoso sexual porque no hubo presiones ni ofertas. Sin embargo, ellos hacen constar las faltas indudablemente horribles cometidas por el presidente de la Cámara de Cuentas. Ellos dicen que les preguntó a esas dos empleadas sus nombres, sus edades, el departamento en el que elaboraban y todo por ahí puede ir normal, pero entonces les preguntaba que si eran casadas, que si los esposos eran celosos, que las invitó a almorzar, a cenar y a bailar, que a una le pidió que le escribiera la marca del perfume que usa. Y la verdad es que esto es una conducta intolerable, intolerable. La investigación incluyó muchos interrogatorios, entrevistas, experticia forense, yo creo que con las llamadas, análisis de evidencias. Entonces ellos, los dos procuradores adjuntos, dicen que ese comportamiento puede ser considerado inadecuado o impropio, pero que no constituye una conducta punible, de acuerdo con el artículo 333 del Código Penal. Dice que no configura el tipo penal de acoso sexual y por lo tanto se archiva esa querella. Ya no encontraron elementos para darle curso a esa querella en la justicia. Las querellantes y sus abogados han dicho que se va a apelar esa decisión ante la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, pero para el Ministerio Público ahí está cerrado el caso contra Janel Ramírez, lo que puede influir también en el tema del juicio político, porque ya eso que se estuvo barajando durante mucho tiempo, según el Ministerio Público, no constituye un delito. Bueno, el abogado Francisco García, quien representa a las dos querellantes, dijo que ellas le comunicaron que su decisión es apelar. Entonces, escuchemos lo que dice el abogado Francisco García. Es un golpe. Perder no es bueno, pero ellas tienen todo el ánimo y el entusiasmo. Y lo primero que nos dijeron a los abogados fue, hay que recurrir a esa decisión. Otro tema en el Senado. Aprobó esta semana la ley de la Cámara de Cuentas de Feli Bautista, que la sometió Feli Bautista. Eso fue el martes que lo aprobaron. El proyecto de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, con 22 votos a favor y tres en contra. Entonces, dice que los miembros de la Cámara de Cuentas serán electos por cuatro años, que las auditorías internas y de control deben tener calidad técnica, ética y de procedimiento que puedan ser evaluadas. Yo no entiendo esto por un organismo similar internacional, que lo que haga la Cámara es para complicarle los trabajos y la validez de las auditorías a la Cámara de Cuentas, sometido por Feli Bautista. Entonces, él dice que hay que asegurar el cumplimiento de los ordenamientos y mejores prácticas profesionales. Parece que está descubriendo la fórmula del agua tibia al declarar que es competencia de la Cámara de Cuentas promover la gestión ética, eficiente, eficaz de los administradores de los recursos públicos. ¿Cuál es el interés del senador de la Fuerza del Pueblo en figurar proponiendo una ley para la Cámara de Cuentas, que ya fue aprobada, por lo menos en su Cámara? ¿Hacerse el imprescindible a la hora de escoger a nuevos miembros si finalmente se les somete a un juicio político? Ya sabemos, y lo sabe el país, que Feli Bautista logró influir en la selección de la actual Cámara de Cuentas. Entonces, ¿por qué la Cámara de Cuentas atrae tanto el interés de Feli Bautista? ¿Y cómo es posible que los demás diputados le hagan el juego? Digo, los demás senadores. Tomando en cuenta estos antecedentes, el 12 de junio del 2018, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Feli Bautista bajo la ley global Magnitsky por participar en actos de corrupción, entre los cuales menciona los trabajos de reconstrucción en Haití. Dice que usó dinero y no hizo las obras o no las hizo a satisfacción. Entonces, en esa oportunidad, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declaró que Feli Bautista usó en su propio beneficio dinero de la ayuda humanitaria para la reconstrucción de Haití. Eso no es poca cosa. Entonces, es el único dominicano condenado bajo la ley global esa Magnitsky que impide a los bancos de todo el mundo que le abran cuentas al senador Feli Bautista. Él no puede tener cuentas bancarias. Entonces, aquí en la República Dominicana, recordemos, la superintendencia de bancos certificó que Feli Bautista tenía cuentas bancarias por 27 mil millones de pesos. ¡27 mil millones de pesos! Y la Suprema Corte de Justicia del PLD y de Leónel Fernández le dio un archivo definitivo. Pero hay, bueno, recordemos lo que salió haciendo la L al rebe y al derecho. Lo recordamos todos, ¿verdad? Sí, ahí fue que se enfrentaron él y Dominguez Brito, que al final decidió no recurrir, no apelar. Dominguez Brito cumplió con su responsabilidad hasta un punto. Sí. Cuando llegó la hora de apelar, ese archivo definitivo decidió no hacerlo. Óyeme, y le dan archivo definitivo. Y ese es el más interesado que propone y se lo aprueban, se prestan a aprobárselo, sus colegas senadores. Una persona con esas condiciones es la que hace la ley de la Cámara de Cuentas, que es la que tiene que ocultar. Él es carne de cañón para una Cámara de Cuentas. Para una que funcione, sí. Pero claro. Entonces él somete los proyectos que le trazan la pauta a la Cámara de Cuentas. Y los demás senadores, cuya mayoría la tiene el PRM, entonces le hacen el coro. Bueno, hay otra prioridad también que de repente le ha salido a los legisladores y es aprobar una ley que exonera de impuestos a embarcaciones, incluso embarcaciones de lujo. Ese proyecto lo sometieron los senadores Aristides, Victoria Yepp y Ginette Burnigal. Ambos del PRM. Sí, ambos del PRM. Y habla de exoneraciones de impuestos para negocios turísticos náuticos. Dice, tasa cero de impuestos de importación para materiales, equipos, mobiliarios, accesorios y repuestos que se utilizan en los negocios turísticos. Yates, barcos y embarcaciones de recreo o deporte, barcas, botes de remos, canoas, embarcaciones inflables, barcos de vela, incluso con motor auxiliar, yates de competición, botes con motor fuera de borda y jet ski. Además, incluyen ahí para exonerar de los impuestos equipos, maquinarias, piezas y materias primas que se suministran a los artefactos náuticos y a las embarcaciones turísticas de recreo o deportivas. Y bueno, en la Cámara de Diputados, porque eso pasó, ¿verdad? En el Senado. Y en la Cámara de Diputados llega el proyecto y el diputado José Horacio Rodríguez se hace la pregunta más válida del mundo. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en la República Dominicana para el tema de los impuestos? Porque resulta que cada dominicano que compra cualquier cosa paga impuestos y resulta que se los vamos a quitar a los yates y a los jet ski. Vamos a escuchar a José Horacio. Yo tengo aquí algunas facturas del supermercado que hice. Yo hago la compra en mi casa. Por ejemplo, la semana pasada yo compré un papel higiénico y pagué de Itevis 57.20 pesos. Un artículo que todos necesitábamos, todas las personas, cuando vamos al baño. Como una lata de guandules, por la cual tuve que pagar 22 pesos de impuestos al Estado Dominicano. O una lata de tuna en trozos, por la cual pagué 36 pesos. Todos artículos básicos que necesitamos todos los dominicanos para vivir y que cuando los adquirimos el Estado nos cobra impuestos. Y tú dices, bueno, pues yo puedo importar, traer al país para mi recreación un yate de 4 millones de dólares y no tengo que pagar un dólar de impuesto para traer ese yate al país. En una sociedad tan desigual, la República Dominicana tiene uno de los sistemas tributarios, impositivos, más regresivos. Quiere decir que carga más a quienes menos tienen y carga menos a quienes más tienen. Yo creo que nosotros no debemos seguir aprobando ese tipo de incentivos fiscales hasta que nos aboquemos a conocer una reforma fiscal integral donde podamos ver por dónde podemos quitar y por dónde podemos poner para un sistema tributario más sano, pero sobre todo más justo, que nos permita en efecto combatir la desigualdad para poder también superar los altos índices de pobreza, porque al final yo creo que es el principal problema de la República Dominicana. Es importante que cada dominicano pepa que paga un montón de impuestos sin darse cuenta. Yo lo he explicado muchas veces, pero hay que seguirlo diciendo para que la gente haga conciencia. Usted paga un montón de dinero porque lo paga en cada cosa que compra, incluso las cosas necesarias. Como lo mostró ahí José Horacio, en el papel de baño, en la tuna, en lo que sea que usted compra. Exacto. Pero si usted se compra una camisa, está pagando impuestos. Si usted se compra unos zapatos, está pagando impuestos. Y resulta que ese impuesto lo pagan fundamentalmente los pobres, porque si bien los ricos compran mucho más que los pobres, los ricos son pocos y los pobres son millones y millones. Por lo tanto, son los pobres los que sustentan al Estado con los impuestos al consumo, que son las dos terceras partes, el 67% de los ingresos que tiene el gobierno por cobro de impuestos. Dos terceras partes, 67%. Entonces aquí los impuestos los pagan los pobres y los senadores aprueban un proyecto para exonerar yates de lujo y esquí, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos dicho aquí. Aquí la gente va a tener que aprender eso para que no sea tolerante con ese tipo de insultos como ese proyecto que fue aprobado en Senado. Y no dudes tú que lo pasen en la Cámara de Diputados. No lo dudes, pero ni por un minuto. Sí, pero van a ir a quizás porque ahora van a ir todos los candidatos a diputados a decirle al pueblo que van a ir a defenderlo a la Cámara. Y usted seguirá pagando impuestos por el salami, por la sardina, por todo lo que usted compre, mientras que el que se compró un yate no va a pagar impuestos por eso. Yo le sugiero a usted, ciudadano o ciudadana, que cuando usted vea por su casa o donde usted esté a un candidato a diputado cualquiera haciendo campaña, se le acerque y le pregunte que si va a votar por exonerar los yates y los yesquí y no el papel de baño o los comestibles o los medicamentos o las ropas que usa la gente. Pregúntese. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el caso de corrupción que se ha destapado en el Ministerio de Agricultura. Esta misma semana